Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Resident Evil 2 Remake. En esta ocasión les voy a hacer una nueva partida, pero en modo hardcore. Voy a jugar con Leon, no con Leon, y voy a jugar en lo que es modo hardcore. Les voy a así enseñar un poco cómo paso este modo así de forma rápida. Voy a pasar las escenas y todo eso. Y bueno, si ustedes quieren sacar lo que es lanzacuetes infinito, bueno, si desean pueden ver este video. Voy a hacerlo por partes. O sea, parte 1, parte 2, parte 3. Pero vamos a terminar el juego de forma rápida, como un speedrun. Así que voy a darle en hardcore y vamos a empezar con la primera parte. Las partes van a ser por lo menos de 15 a 20 minutos. Así que muchachos, espero que les ayude aquí este video para que puedan sacar sus lanzacuetes infinitos. Vamos a pasar la escena y listo. Ya saben, si desean, compartan este video con familiares o amigos que quieran sacar lo que es el lanzacuetes infinitos. Y espero que les ayude aquí este video para que lo puedan hacer de forma más sencilla. Bueno, vamos a pasar la escena. Acá tan solo, ya saben que tenemos que pasar acá por el zombie. Y bueno, acá puede ser que nos muerda. Si nos muerden no pasa nada. Tenemos que esperar que... Ahí se busque. Si nos muerden no pasa nada, ¿eh? Pero bueno. Se pasó solamente. Vamos a poner la llave de forma rápida. Bueno, esta parte ya muchachos, ustedes deben de saberlo. Vienen por acá. Por este lado. Aquí va a salir un zombie. Les va a tirar aquí esta vitrina. Y bueno, acá está Claire. Y listo. Vamos a darle a pasar escena. Esto sería la intro. Listo, voy a pasar escena rápidamente. Vamos, vamos. Listo, ahora nos vamos hacia atrás. Pasamos por este zombie. Ya saben que tenemos que ir a la comisaría de forma rápida. Bueno, esta parte es sencilla, así que... Todos lo pueden hacer. Todos igual. Se han transformado. Ya, lo jodido es ya adentro de la comisaría. Ahí está. La comisaría. Vamos, Leon. Corre, corre. Tenemos este gordo que se bujega. Y aquí hay que tener cuidado, gente. Porque este bicho se puede voltear y nos puede morder. Pero bueno. Se volteó lentamente. Listo, vamos a pasar. Pero si les llega a morder, aquí tienen lo que es un botiquín. Así que no pasa nada. Listo. Vamos a descartar esta de acá. Ya saben que... Si desean, pueden guardar tres veces. Listo, ya lo voy a dejar ahí. Y ya está. Pueden guardar tres veces. Si guardan cuatro, ya no van a sacar lo que es el rango S+. Vamos a pasar escena acá. Y ya está. Ahora sí, te vamos a entrar a acá esta puerta a recoger tan solo las balas porque vamos a necesitar cartuchos. Listo. Aquí también tenemos en los servicios un botiquín más. Lo vamos a agarrar. Bueno, si desean. Yo sí lo voy a agarrar por ser caso. Vamos a agarrar esto. Listo, genial. Ya está. Vamos a abrir aquí a un muchacho que ya está. Se parte por la mitad. Tan solo. Y pasamos la escena. Y ya está. Acá esperamos que el bicho este salga. Puede ser que nos agarre. No, no nos agarró. Genial. Y ahora tan solo vienen por acá. Hacen lo que yo hago, muchachos. Ya está. Evitamos ahí que nos muerdan. Y listo. Pasamos escena. Nos va a dar aquí el cuchillo. Listo. Y ya está. Ahora vamos acá. De forma rápida. ¿Cuánto vamos, muchachos? Vamos apenas tres minutos. Ya casi cuatro. Esta hierba, déjenlo acá, muchachos. Bueno, si quieren, agárrenlo. Yo lo voy a dejar. Porque después vamos a regresar. Eso. Tan solo ignórenlo. Vienen por acá para que no se caiga el muerto. Listo. De forma rápida. Aquí tenemos lo que es los cartuchos. Más cartuchos de pistola. El mapa ya, por las puras, muchachos. No lo agarren. Así nomás. Aquí también tenemos más cartuchos. Aquí en este lado. Acá cayó un muerto. Y muchachos tenemos que matar a este policía de acá. Porque después va a joder mucho. Así que vamos a apuntarle. Y matarlo de forma rápida. Listo. Le quitamos ahí la cabeza. También a este policía tenemos que matarlo, gente. Porque este policía va a joder mucho después. Y ya saben que en modo hardcore. Tienen que seguir disparándole. Porque se va a despertar. Bueno, no sé. Bueno, no sé. A ver, vamos a ver. Si se despierta nuevamente. Bueno, creo que ya no. Porque después vamos a tener que regresar por la escopeta, gente. Y este bicho a veces está aquí. Así que por si acaso ahí remátenlo un poco. Bueno, vamos a agarrar esto. También muchachos, agarren lo que es las pólvoras. Vamos a poner esto por acá. Esa hierba la pueden allí dejar si desean. O también se lo llevan. O lo guardan aquí en el almacén. Agarren todo esto. Bueno, las cintas con las puras. Aunque seguro voy a grabar por ahí. Una o dos veces puede ser para asegurar. Porque no puedo llegar a morir y me jodo. Aquí esta muerda también tiene cartuchos. Y aquí tenemos que matar a este señor de acá. Quitamos ahí. Le rompemos la cabeza. Y también tenemos que matar a esta señora de acá. Recomendable muchachos. No falle en balas. Así como yo lo hago. Porque las balas son muy útiles aquí en Hardcore. Listo. No sé si seguirá viva. Genial. Le partimos ahí la cabeza. Y también vamos a mejorar la pistola, gente. Aquí tenemos más balas. Así que genial. Vamos a mejorar las pistolas. Agarramos la llave. Y vamos a ir al primer piso. En el primer piso. Ahí en lo que es en esa cómoda vamos a agarrar la mejora. Una de las mejoras de la pistola. De la pistola, digo. Y vamos a ir de forma rápida después al segundo piso. Ah, primero tenemos que agarrar también la llave. Digo la llave, la mochila. Vamos a agarrar también esta pólvora, gente. Como les digo, agarren todo lo que es pólvora. También aquí tenemos cartuchos. Y vamos a matar a este muerto también. Le quitamos ahí la cabeza. Este bicho también vamos a matarlo. A ver si se deja. Está durísimo. Bueno, si desean, mátenlo. Porque después puede ser que esté por acá. Y va a joder mucho después, cuando regresemos. Ya saben que la clave es 9, 15, 7. Listo. Agarramos la riñonera. Genial. ¿Cuándo vamos? Vamos 7 minutos, muchachos. Y vamos a abrir el escritorio. Ya saben que es N, E y D. Net. Net. Vamos a ver. Listo. Abrimos aquí el primer candado. Y aquí es M, R, G. Listo. Agarramos esta mejora. Nos va a dar 24 balas. Si no tienen cartuchos, esto automáticamente les va a dar 22. Así que genial. Bueno, es 24, así que nos faltó ahí un poco más. Entonces, listo. Aquí sale la historia. Vamos a pasar. Ahora tenemos que enfocarnos en los talismanes estos. Vamos a hacer también la mejora acá, muchachos. Aquí ya saben que tienen otra caja fuerte. Y la mejora creo que aquí es 6, 12. No, 6, 2. 6, 2, 12 creo que es. Voy a ver. Aquí lo tengo apuntado. Sí, creo que es 6, 2, 11. Digo, 6, 2, 12. Aquí está. 6, 2, 11. Vamos a ver. Uy, no fallé ahí. 6, 2, 11. Listo. Bueno, si quieren agarrar. Si no, pasan de frente solamente. Yo lo voy a agarrar por si acaso. Fusionamos y ya está. Ajá. Una cosa, muchachos. Me olvidé de guardar los botiquines y el cartucho este. Digo, la pólvora. Porque vamos a tener que llevar espacio. Vamos a agarrar una granada, también la manija y también el otro objeto electrónico. Listo, ahí es suficiente. Ya está. Me olvidaba de eso, gente. Porque si van así con todo lleno del inventario, los va a joder. Bueno, allí me retrasé un poco. Llevamos 10 minutos. Pero bueno, no importa. Es hasta 2 horas y media el S Plus, así que no pasa nada. Vamos a poner esta llave acá. Vamos a recoger tan solo la tarjeta de aquí para poder sacar después lo que es la escopeta. La Magnum no vamos a sacarlo, pero si desean ustedes pueden hacerlo. Aquí viene el helicóptero, se estrella. Y esta planta también la vamos a dejar ahí. Vamos a pasar la escena porque aquí sale Claire. Listo. Aquí tenemos más cartuchos. Arramos el alicate este y ya está. Vamos a agarrar este también, muchachos. Este tablón. Para cerrar la ventana a un bicho que quiere salir. Uy, no, este no. Es el alicate. Listo. Agarramos. Uy, no puede ser. Este policía. Supuestamente tenía que estar aquí, eh. Adentro. No sé por qué está. O sea, apareció allí, pero bueno, no importa. Vamos a agarrar el alicate. Agarramos aquí esta bomba cegadora. Aquí también tenemos cartuchos, muchachos. Este bicho de acá tiene. Y ponemos acá lo que es este tablón. Genial. Agarramos el objeto electrónico. Y por último agarramos esto de acá. Listo. Ahora sí nos vamos. Ahí también había cartuchos. Si tienen más espacio, yo me traje un botiquín. Pero creo que era para no hacerlo. Si no, me llevaba también esa pólvora. Aquí están los bichos estos. Y listo, gente. Ahora sí vamos a guardar esto de acá. Porque ya no nos interesa. Vamos a guardar. No, aunque creo que no. No vamos a guardar nada, gente. Así solamente vamos a ir. Y aquí hay una parte complicada porque aquí se me va a ir el cuchillo. Porque aquí salen los bichos. Tan solo vienen por acá. Aquí hay un bicho, pero si pueden, solamente pasen. No le hagan caso. Aquí hay un gordo. Este gordo me va a hacer gastar el cuchillo, gente. Aunque se pasó de frente. Genial. Si no los atrapa, entonces genial, muchachos. Porque podemos recuperar el cuchillo. Ya saben, hay un policía que también nos da. Vamos a agarrar esto. Vamos a descartar lo que es el alicate porque ya no nos sirve. Genial. Y aquí tenemos otra bomba cegadora. También tenemos lo que es una planta por acá. Vamos a llevarlo. Aunque no, no. No podemos llevarlo. Porque vamos a necesitar la escopeta. Ya que vamos a usar la tarjeta. Ya saben que aquí en Hardcore el espacio es muy poco. Y listo. Vamos a agarrar estos cartuchos. También agarramos la escopeta. Y ya está. Vamos a recargar. Tienen que matar a ese policía, muchachos. Que lo hice al principio. Porque después ese policía se levanta y jode mucho. Bueno, aquí tenemos también lo que es balas de escopeta. Si desean, lo pueden agarrar. Aquí en este candado es cap. Genial. Acá tenemos más balas de escopeta. Y aquí también, en este de acá, también tenemos más balas. Vamos a poner aquí esta manija. Nos liberó un espacio más. ¿Cuánto vamos? Vamos 14 minutos, gente. Aquí tenemos también lo que es pólvora. Vamos a agarrar la pólvora, gente. Porque lo vamos a combinar con la pólvora que está aquí adentro de la oficina. Agarramos también estos cartuchos. Aquí sale lo que es el Iker. Tan solo ignórenlo. Y aquí vamos a agarrar lo que es la batería para fusionarlo con la bomba. Bomba. Listo. Acá también hay plantas. Vamos a agarrar más munición de escopeta. Agarramos otra segadora. Y aquí tenemos la pólvora. Lo combinamos, ya saben, con la pólvora chica. Y combinamos aquí esta bala de escopeta con más. Bueno, aquí tienen un botiquín. Si desean, lo pueden agarrar. Pero en esta ocasión yo no lo voy a hacer. Nos retiramos. Regresamos por acá. No vayan por el otro lado porque ahí se encuentra el Iker. A no ser que pasen solamente caminando. Y listo, muchachos. Vamos a ir a lo que es el tercer piso. Aquí tienen que tener activado lo que es la granada segadora. Porque vamos a cegar al Iker que va a aparecer cuando agarremos la medalla. Bueno, vamos a ir por acá. Listo. Aquí tenemos más cartuchos. Vamos a agarrarlo. Y ya está. Vamos a poner aquí la bomba. Lo activamos. Vamos a salir de acá. Un momento. Y nuevamente regresamos. Y ya la bomba explota. Genial. Ahí va a salir el Iker. Y bueno, acá como es. Acá es mujer. Este arpón. Y creo que es... Víbora. Genial. Tenemos el segundo medallón. No, el primer medallón. Y ahora tienen que tener mucho cuidado. Porque aquí va a salir lo que es el Iker. Le tiran. Y ya está. Este muerto aquí se bujea. Y ya está. Listo. Vienen por acá. Aquí tenemos otro cuchillo, muchachos. Voy a descartar este cuchillo. Porque tenemos aquí otro cuchillo. Y aquí vamos a tener que matar a estos bichos. Uy, no le tiré bien en la cabeza. Bueno, creo que ya se murió. Procuren tirarle bien en la cabeza, gente. Porque si no, los bichos van a joder mucho. Ya murió, ¿no? Voy a tirarle una bala. Listo. A veces reviven de la nada. Bueno, acá vamos a agarrar lo que es el segundo medallón. Es pez. Creo que escorpión. Y después esta vasija. Así que genial. Tenemos aquí la medalla del caballo. Y por último vamos a conseguir la medalla del león que se encuentra aquí. Vamos a usar la llave. Aquí se gasta ya la llave. Después ya nos sirve. Vamos a descartar. Listo. Genial. Y por último vamos a agarrar la medalla del león. Que es león. Esta cosita, esta planta. Y la ave esta. Listo. Genial. Ya tenemos los tres medallones. ¿Cuánto vamos? Vamos 18 minutos. Bueno, me ha demorado mucho, gente. Pero bueno, no importa. Y ahora vamos a poner aquí los medallones. Tan solo pasen las escenas. Para hacerlo de forma rápida. Genial. Y ya está. Ahora vamos a pelear aquí con Birkin. Agarramos más cartuchos de escopeta. Y ya está, gente. Si desean pueden grabarlo. Yo lo voy a grabar porque podemos llegar a morir. Así que vamos a grabar acá. Vamos a grabar a ver acá. Si desean pueden grabarlo. Y ya está. Ya está todo. Tenemos cegadora. Listo. Ahora sí nos vamos a matar a Birkin. William Birkin. Vamos a poner el cuchillo. Equipar. Porque primero lo vamos a agarrar a cuchillazos. Después ya le metemos lo que es la escopeta. En lo que es modo estándar. Birkin tan solo muere con cuchillo. Así que genial. Bueno, acá si desean pueden agarrar esta granada que se encuentra acá. Yo lo voy a agarrar por si acaso. Listo. A ver cuánto va. Bueno, voy a matar a Birkin. Y después hasta aquí sería la parte 1, gente. Ya 20 minutos casi. Bueno, para matar a este boss. ¿Cuánto será? Dos minutos más. Voy a ver si lo mato de forma rápida. Primero lo agarramos a cuchillazos. Así que genial. Vamos a matarlo así de forma rápida. Vamos a cambiar a la bomba cegadora. Para tirarle acá. Porque no se agarró. Listo. Ahora sí apuntarle a lo que es el brazo. Vamos a recargar. Vamos a agarrar lo que es la pistola. Bueno, no soy tan bueno en apuntar, muchachos. Si ustedes son mejor, entonces genial. Tengan cuidado porque en modo hardcore de un fierrazo que les mete aquí Birkin, la vida se les va a bajar. Bueno, vamos a hacer aquí una vueltita. Genial. Uy, cuidado. Apunté mal allí. Cuidado, cuidado por el loco este. Uy, nos agarró. Bueno, tenemos las cegadoras. Y aparte también tenemos nuestra bomba. Así que... Genial. No tengan miedo, gente. Tan solo. Péguenle allí. Estoy demorando mucho, eh. Voy a recargar. Y le voy a meter un escopetazo. Uy, espera. Se raya aquí el bicho este. Me estoy demorando demasiado. Estoy demorando demasiado, gente. Uy, me dio allí. Como pueden ver, de un hachazo. Bueno, de un fierrazo solamente nos bajo. Ven para acá, ¿dónde estás? El brazo, el brazo. Listo. Lo llevamos a matar. Me demoré bastante, gente. Así que... Perdón por eso. Pero bueno, aquí tenemos lo que es cartuchos. También... Alguna plantita. Vamos a agarrar todo. Estuve apuntando mal allí. Por eso que no lo maté rápido. Aquí también tenemos lo que es... Algunas plantas. Bueno, aquí tenemos... Podemos fusionar esta planta con la planta que tenemos aquí. Y ya está. Vamos a cargar estas balas. ¿Cuánto vamos? Vamos 23 minutos, gente. Y bueno, aquí voy a dejar lo que es esta primera parte. Ya en la segunda parte les vamos a ir hacia las alcantarillas. Aunque sea. Quiero llegar hasta ahí. Y bueno, gente. Hasta aquí sería el video de hoy. Nos vemos en la segunda parte, muchachos. Ya saben que aparte de Resident Evil 2 traigo lo que es... Mapple Story 2. Algunas guías de farmeo. También Hero of the Storm. Algunas veces Queen Champions. A veces Fortnite. Y también Overwatch. Y muy pronto también les voy a traer lo que es Apex Legends. Bueno, aquí tenemos cartuchos. Ya saben que tienen que agarrar lo que es... Digo, pólvoras. Me confundo. Voy a fusionar esta hierba. Y ya está. Y bueno, gente. Nos vemos en la segunda parte de Resident Evil 2 modo hardcore. Para sacar lo que es los lanzacohetes infinitos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.